Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy la bióloga Yara y el día de hoy les vamos a platicar de los elefantes, ya que hoy es el día mundial del elefante y estamos haciendo este video que queremos compartir con mucho cariño con ustedes. Esperamos que lo disfruten. Queremos platicar sobre estos animales que son muy importantes en nuestro planeta. Los elefantes pues viven en su hábitat natural, se encuentra en el continente africano. El elefante africano tiene por nombre científico Loxodonta africana y también se encuentran en el continente asiático. El elefante asiático tiene por nombre científico Elefas maximus. Son dos especies, tienen características similares pero son diferentes al mismo tiempo. Y pues los elefantes pasan la mayor parte de su tiempo buscando alimento. Su día a día consiste en comer, en alimentarse. Ellos son herbívoros, quiere decir que se pueden alimentar de hierba, de diferentes plantas, hojas, tallos, raíces, tronquitos, corteza de los árboles. Tienen una variedad de alimentos, también comen fruta. Y pues son herbívoros y algunos traviesos. Luego se meten en los cultivos, en las plantaciones para buscar caña de azúcar, para buscar plátano, arroz. Son muy traviesos y pues andan buscando ese tipo de alimento. Los elefantes son animales que necesitan beber agua, así que no se alejan de las corrientes naturales de agua, sino que permanecen cerca. Para que puedan beber agua, les encanta bañarse con la trompa, se echan agua encima y disfrutan mucho de estar en lugares frescos. Y pues los elefantes son los mamíferos que tienen su periodo de gestación más largo. Las mamás elefantas pueden pues estar embarazadas hasta 22 meses, lo cual es muchísimo tiempo. Casi son dos años que tardan en que se completa su desarrollo de su bebé. Una vez que nace el elefante, pues puede lograr medir aproximadamente como 90 centímetros por metro. Ya son animalitos grandes desde que nacen y su peso está aproximadamente entre 80 y 90 kilos. Y es el ya, el bebé permanece junto a la mamá durante 4 años, los primeros 4 años de vida están muy pegados a las mamás para protegerse y para que cuando hay alguna situación de peligro, pues ellos que son los más pequeñitos, pues no salgan dañados. Ellas los protegen y los cuidan. Cuando ya son adultos es cuando ya alcanzan aproximadamente entre 11 y 15 años. Y es cuando ya ellos pues completan su madurez y empiezan a preocuparse por buscar pareja. Los elefantes pues tienen varias características que los significan. Uno de ellos pues es que tiene una trompa larga que es su nariz. Tiene muchas funciones, ¿sí? Entonces, les sirve para poder pues sujetar las ramas de los árboles, para poder beber agua, para bañar. Muchas funciones es la nariz. También tiene sus orejas que los elefantes africanos tienen las orejas más grandes que los elefantes asiáticos. Los asiáticos tienen las orejas redondeadas. Y su cuerpo del elefante africano pues es más grande, es más grande que hay. Y pues también sus orejas tienen unos colmillos. El elefante africano, tanto los machos como las cendras, tienen sus colmillos. Y les sirven pues por ejemplo para desenterrar las raíces, porque como comen raíces, pues les sirve para eso. Y también pues cuando están en su periodo de apareamiento, les sirve para poder pelear entre ellos. Y pues buscar quién es el macho alfa, ¿no? El dominante. Los elefantes asiáticos no tienen colmillos. Uno que otro puede presentar colmillos, pero no necesariamente los tienen que tener. Y pues ellos viven en matriarcado. Quiere decir que hay una matriarca que es la elefanta mayor, la que tiene mayor edad, la que tiene más experiencia. Y es la que guía a las otras elefantas y a los bebés. Los guía para saber hacia dónde ir, su ruta de migración, dónde encontrar alimentos, dónde encontrar agua. Los elefantes machos se aíslan, viven solitos. De repente se encuentran porque permanecen comunicados. A través de las vibraciones de la tierra, ellos se pueden comunicar hasta 8 kilómetros de distancia. Quiere decir que si hay machos por un lado y encuentran alimento, encuentran comida, pueden pasarle la información al otro grupo de elefantas. Y así se pueden ir comunicando. Igual cuando hay peligro o cuando hay alguna situación que los alerte, a través de las vibraciones de la tierra, ellos pueden comunicarse. Y pues son elefantes muy inteligentes, tienen memoria. Siempre se pueden acordar de cuando vivieron una situación. O cuando ellos se ven, aunque tienen mucho tiempo que no se puedan ver, cuando se reencuentran, ellos se recuerdan con mucho cariño y son muy afectuosos. Hoy en día, los elefantes están pasando por una situación alarmante. Tanto los elefantes africanos como los elefantes asiáticos, pues están en peligro. Y son diferentes situaciones que se presentan. Por ejemplo, en África, pues los cazadores furtivos están matando a los elefantes para quitarles sus colmillos, porque el colmillo del elefante está hecho de marfil. Y el marfil es como un tesoro para los cazadores furtivos, porque matan a los elefantes, se los quitan y los llevan a vender. Entonces, pues, eso ha hecho que las poblaciones bajen. De hecho, se considera que hay aproximadamente como 450 mil elefantes viviendo de manera silvestre. Y esa es una cantidad muy poca en comparación a otros datos de años pasados, donde habían poblaciones más numerosas. Ahora han bajado por esta situación de los cazadores furtivos. Y se cree que si no se detiene esta situación, a finales de la siguiente década, podrían llegarse a extinguir. Entonces, es una situación alarmante. Por otro lado, en el continente asiático, pues los elefantes también están sufriendo. Están en un estado en el cual, pues su hábitat se ha destruido por las construcciones de carreteras, tuberías, infraestructura. El crecimiento poblacional ha hecho que los elefantes asiáticos, pues, se vean afectados. Se reduce el lugar donde ellos pueden estar en libertad y eso hace que las poblaciones también bajen. Se considera que hay entre 40 mil y 50 mil ejemplares en libertad de los elefantes asiáticos. Realmente es una situación alarmante en la cual, pues nosotros los humanos hemos causado mucho daño a estos animales. Y, pues, no hay que preocuparnos porque, pues, en realidad, o sea, sí preocuparnos, pero no están tan alarmados porque hay instituciones que se están dedicando a, pues, conservar a estos ejemplares, a estas especies. Entonces, esperemos que ellos puedan lograr mucho por estos animales que son tan valiosos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Eventos Planet. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les olvide cuando subamos un nuevo video. Que den like a este video, que lo comparten con toda su familia, con sus amigos. Nos pueden dejar un comentario que les pareció esta información tan interesante sobre los elefantes. Nos vemos en el siguiente video y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. ¡Adiós!